...jóvenes detenidos sospechosos de asesinar en casa a su propio padre. Es cocainómano y la policía investiga si tiene problemas mentales. Esta era la reacción del cuñado del fallecido cuando se enteraba de lo que había pasado. ¿El hijo? Es un borracho perdido, drogado, hasta los ojos. Está hablando del hijo de la víctima y su presunto asesino. Cecilio, de 65 años, y su hijo de 34, estaban ayer en este piso en Madrid. Hacia las 10 de la noche los vecinos escuchan dos disparos. He oído detonaciones. Escuché todo el jaleo ya cuando vino la policía y demás. Y los gritos del niño o del chaval. La policía al entrar se encuentra al hombre con un tiro en la cabeza y a su hijo al lado. Decía que no se acordaba de nada y que su padre se había suicidado. Pero enseguida los agentes piensan que se trata de un homicidio y le detienen. En una riñonera lleva cocaína y una navaja. El arma usada podría ser una escopeta de caza del padre. ¿Tenía armas en casa entonces? Sí, cazador, claro. Tiene la escopeta. La policía está investigando las causas de este parricidio y si el joven tiene problemas mentales. Y este hombre ha sido condenado a 16 años de cálcer por intentar envenenar a su mujer, su suegra y su consuegra. En el juicio ha quedado demostrado que echó matarratas en el bote del café que las tres mujeres posteriormente se tomaron. El juez le considera autor de tres asesinatos. Y esta noche Telecinco ofreció un programa especial sobre el serif de Coslada. Me pagaban mil euros la hora. Me ayuntaba a la hora.